Una cobertura especial de TN23 y tiene que ver con ese sector vulnerable de la sociedad guatemalteca. Nos referimos por supuesto a los niños y adolescentes en nuestro país que lamentablemente siguen siendo vulnerables en muchos aspectos, pero específicamente hoy nos vamos a referir a la vulneración en cuanto a violación sexual. Las cifras en nuestro país son realmente alarmantes si hablamos de violación sexual de menores de edad, tanto de hombres como mujeres y en la mayoría de los casos, en muchos casos lamentablemente los agresores integran la misma familia o son amigos cercanos. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se confía la integridad de un niño, un menor de edad, una niña cualquiera que sea menor de edad, porque la situación, repito, es calificada por los expertos como alarmante en cuanto a violaciones sexuales. De hecho, las cifras se dispararon aún más el año pasado cuando tuvimos que estar en cuarentena y también bajo el régimen de toque de queda. Las familias, muchas familias obligadas a permanecer en su casa con el objetivo de evitar la expansión del nuevo coronavirus en nuestro país y lamentablemente también se tiene conocimiento que aumentó tanto la violencia contra la mujer como la violación de niños. Es muy importante tomar en cuenta también que lo vital para poder realmente hacer una diferencia es la denuncia, no hay que quedarse callado, la denuncia es vital para que las autoridades puedan actuar y que lo hagan de inmediato, porque los niños y las niñas de nuestro país siguen siendo vulnerables a este tipo de bajezas. Y efectivamente, Alan, como tú mencionas, el peligro está en casa y eso lo revelan ya los estudios y el seguimiento a cada caso que dan las autoridades competentes. El peligro tiene rostro de tío, de padre, de hermano, en fin, que violentan no solo a niñas, sino a niños también. Hoy en el estudio de TN2 Noticias tenemos, por supuesto, a la periodista Carla Mejía, que de hecho también tiene mucha experiencia en darle seguimiento a este tipo de casos. Y como mujeres, Carla, a veces es tan difícil dejarnos, llevar solo por el lado periodístico y no identificarnos con esos rostros de esas madres o incluso de esas niñas que han sido violentadas sexualmente. Bienvenida, Carla. Diana, Alan, qué feo es seguir hablando de estos temas, pero como se están dando constantemente, no solo en Guatemala, sino también en los departamentos, por ejemplo, Huehuetenango, que es el caso donde nosotros estamos viéndolo desde este lunes. Se supo de la captura de Alonso Diego Francisco, un hombre de más de 30 años, a quien lo llegaron a traer los fiscales del Ministerio Público, porque surgió en principio rumores de que este hombre estaba agrediendo sexualmente a su hija. Pero para poder comprobarlo, los de la fiscalía empezaron a hacer las indagaciones correspondientes para poder proceder a la aprehensión de este hombre. Después, cuando ellos llegaron, pues sí observan a una niña de 13 años embarazada. Ella tiene seis meses de gestación y cuando le cuenta a los fiscales de cómo había empezado todo, sacan unas conclusiones. Ella explica que el 21 de enero es su cumpleaños y el 22 de enero del año 2017, su padre comenzó a violarla. Desde ahí lo hacía dos veces por semana. Incluso hasta mencionó algunos días, decía entre lunes y jueves y datos así que iban cambiando. No solo lo hacía en su casa, sino también en la casa de la abuela paterna. Y cuando tenían que ir a recoger leña con sus hermanitos, le decía a los menores que se quedaran en un lugar y él se la llevaba a un punto donde estuviera solitario para poder agredirla sexualmente. Constantemente sufrió de estas violaciones y recientemente, estamos en el mes de mayo, él abusó de ella ya estando embarazada. Es decir, que es algo totalmente denigrante. Otra de las cosas que también se supo es que los vecinos contaron que ella había desaparecido desde que tenía nueve años. Es decir, que ya no la miraban en la calle porque la tenían resguardada y lo que preferían era que mejor no saliera a platicar con los demás para contar esto. Pero vamos a escuchar estas declaraciones que nos dio el fiscal que está llevando este caso, Adilio Cardona, quien me contó que ha sido un poco difícil la situación allá por lo complicado de los traslados, la distancia que hay en ese departamento. Escuchemos a Lik. 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 Bueno, tratamos de escuchar un poco lo que nos contaba el licenciado Adilio Cardona sobre esta investigación que se está haciendo desde hace ya varios días. Pero recordemos que en estos casos es tan delicado porque sabemos que era el padre de la menor. Este hombre tiene otros dos hijos quienes serán analizados y también la madre de esta niña porque hasta el momento no sabemos si ella ocultó todo esto porque vivía bajo amenazas, porque era violentada o por negligencia. También están los abuelos. Si él estuvo en la casa de la menor violentándola en la casa de la abuela paterna, también podría estar implicada en esto si ella supo algo. Una de las cosas importantes y que lo hemos visto constantemente con los expertos, con los psicólogos, es que cuando viven las familias en un ambiente donde todos duermen juntos, ahí es donde se dan más este tipo de situaciones. Porque incluso hay padres de familia que están con la esposa y solo se trasladan de una cama a la otra para empezar a agredir sexualmente a las menores. Y en áreas rurales también se conoce que viene la mamá y le dice a las hijas ahora atiéndelo tú porque yo no puedo o no quiero. Es algo que para nosotros es tan indignante, tan sorprendente, pero en estos lugares se da mucho. Una de las informaciones que nos brindaron del departamento de Huehuetenango es que hasta la fecha de este 2021 son 81 niñas las que han sido agredidas sexualmente, la mayoría por familiares cercanos. Ya lo decía Alan y Diana, esto tiene rostro familiar, son los padres, los padrastros, los tíos, los primos y un vecino cercano porque están controlando constantemente a los menores. Esta menor de 13 años también presenta un cuadro de desnutrición, imagínense, embarazada y todavía desnutrida. No la han alimentado bien, ¿cómo estará ese bebé? Ya la están atendiendo psicológicamente porque la PGN estuvo ayer durante la tarde-noche, llegó hasta el lugar porque les costó el traslado, según nos indicaron en la mañana, que fueron alrededor de cinco horas para poder llegar hasta este punto y se llevaron ya a la menor, está bajo el resguardo de ellos. Pero siempre hay que hacer un análisis antes de la audiencia de primera declaración con la víctima. Lastimosamente la tuvieron que llevar nuevamente al lugar para que ella explicara dónde es que ocurrieron estos hechos de violencia. Alan y Diana, algo que lamentamos profundamente. Situación lamentable definitivamente y afortunadamente en este caso las autoridades ya tienen el conocimiento, sin embargo, basado en lo que acaba de mencionar usted, Carla, suponemos, y las autoridades seguramente deben manejar cifras, la situación específicamente en Huehuetenango es alarmante y es uno de los departamentos más golpeados donde muchas niñas justamente han sido embarazadas por su padre. En esta oportunidad es uno de los casos que nos estamos enterando, pero hay muchas historias desgarradoras como esta. Así es, sobre todo si ocultan a los menores, porque en el caso de esta menor la mantenían adentro de la vivienda, preferían que no saliera y entonces los vecinos ni siquiera preguntan qué pasó con la niña o si está saliendo, algunos no intervienen. Ahí es donde hay que preocuparse porque lo que están haciendo es ocultando las cosas reales que están pasando. Creo que para todos lo molesto ha sido que la esposa de Alonso Diego Francisco no haya denunciado, no haya dicho nada. Y saben que en el momento que se dio la captura, que fue este lunes, los familiares se molestaron con la niña. Le dijeron que por su culpa se estaban ahora privando de la libertad a este hombre. Entonces ahí los del Ministerio Público tuvieron que ver qué hacer con la menor, porque a dónde llevarla, a dónde resguardarla en ese momento. Y por eso es que se solicitó el apoyo de la PGN para que ellos estuvieran atentos. Ya más adelante van a salir más detalles de todo esto, que ya lo hacen de una forma por medio de especialistas, psicólogos, para poder ver cómo hablan con la menor. Me indicaron de que ella es muy tímida, no habla mucho, pero sí dio explicaciones. Por ejemplo, el hecho de acordarse que cuando cumplió nueve años, en lugar de recibir regalos, la violaba su padre, de verdad es algo que le ha de haber quedado en la mente, marcado totalmente en esos momentos para esta niña, recordar lo que son durante cuatro años. Y por eso es de que en un momento, cuando nosotros supimos que fueron más de 400 veces las agresiones sexuales, creo que a todos les queda duda de cómo saberlo. Pero cuando ella dice que son dos veces por semana, hicimos un cálculo y nos da como 416 veces violaciones y son así puntuales, como ella explicó.